Entrégame tu cuerpo con lujo de detalle Que no quede ni un centímetro de piel sin recorrer Quiero beberme toda la miel de tus delicias Y penetrar en tierna intimidad de mujer Quiero tenerte toda, definitivamente Que no haya más sonido que el de tu dulce voz Diciéndome te quiero tan amorosamente Tu cuerpo y mi cuerpo bañados en sudor En un pequeño motel Donde no exista el reloj Juntar tu piel con mi piel Que te queme mi pasión Tener solo para mí Tus encantos de mujer Amarnos sin condición En un pequeño motel Amarnos sin condición En un pequeño motel Quiero tenerte toda, definitivamente Que no haya más sonido que el de tu dulce voz Diciéndome te quiero tan amorosamente Y tu cuerpo y mi cuerpo bañados en sudor En un pequeño motel En un pequeño motel Donde no exista el reloj Juntar tu piel con mi piel Que te queme mi pasión Tener solo para mí Tener solo para mí Tener solo para mí Tus encantos de mujer Tus encantos de mujer Amarnos sin condición En un pequeño motel En un pequeño motel En un pequeño motel Juntar tu piel Juntar tu piel Juntar tu piel con mi piel Que te queme mi pasión Que te queme mi pasión Tener solo para mí Tener solo para mí Tener solo para mí Tus encantos de mujer Tener solo para mí 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 Gracias por ver el video